La paz y la armonía social son indispensables para el progreso y bienestar de los ciudadanos de Tulum. Por esta razón, el presidente municipal Víctor Mastar reunió a los funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, líderes y miembros del Sindicato de Taxistas Tiburones del Caribe a fin de buscar acuerdos que permitan, por un lado, el respeto irrestricto a la normatividad del Parque Nacional Tulum, el cuidado de sus recursos naturales y la sustentabilidad de las actividades recreativas y económicas, se refirió el secretario de la Comuna, Enrique Rodríguez Luna. En este tenor acordaron refrendar la vigencia de los acuerdos signados entre el sindicato y la CONAN en el pasado reciente, en el cual las partes se obligan a colaborar para mantener el flujo peatonal y de vehículos, así como respetar la capacidad de los puntos donde se establecieron sitios de taxis. Y por último, acordaron realizar un recorrido exploratorio en las horas pico a fin de determinar los puntos de mayor atasco y las posibilidades de encontrar soluciones de largo plazo para el servicio de transporte en la modalidad de taxi, entre los que se consideró crear un sitio de lanzamiento fuera del Parque Nacional Tulum, destacó el responsable de la política interna de la comuna. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.